Bueno, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a mi cocina, nada otro domingo más, una tarde un poquito regulín, pero bueno, vamos a intentar pasarla dentro de conforme está la tarde lo mejor posible. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer hoy? Como bien decía la invitación, vamos a hacer una clase de crepes. La masa de crepes, todos sabéis que quién no ha hecho, quién no ha hecho con Thermomix una masa de crepes o una masa de tortitas, yo os voy a decir, o una masa de filloas, yo os voy a intentar decir las diferencias y vais a ver una crepes en dulce, porque lo dulce es lo que más conocemos en las crepes y dos crepes saladas. Entre ellas, la variante que he metido es que vamos a ver una crepe de garpacho, una crepe roja, para daros ideas para los niños y para que podáis hacer mucho más divertido este plato. Bueno, pues sin más que deciros, vamos a empezar haciendo, yo solamente voy a hacer una masa, una masa normal y una masa con tomate, para que veáis las dos versiones. Y con esas masas, vais a ver que vamos a ver todos ya, vamos a montar lo que es la crepe, porque vosotros podéis hacer una crepe y tenéis cantidad de variedades de poder rellenarlas, tanto en dulce como ensalado. Entonces, lo primero que vamos a empezar, vamos a hacer unas crepes de morcilla y pera. Y como es normal, lo primero que me pide es que voy a hacer la masa. Empezamos a cocinar, me pide 120 gramos de harina. Sabéis que una crepe lo que lleva es harina, leche y huevos, no lleva nada más. A diferencia de una tortita, que ahí sí que le podemos, le metemos un poquito de levaduras para que nos queden un poquito más alta. Continuamos, nos pide 250 gramos de leche, un huevo que lo tengo aquí. Vamos a ver. No he querido, como estaba el día hace un poquito, al principio, no sabíamos si iba a hacer calor o no, no os he querido tener abiertos, por si acaso. Esta masa se supone que es la masa para hacer las crepes de pera y manzana que nos pide. Si vosotros queréis hacer la masa, tenemos la masa de crepes para 12 unidades y luego ya la podéis rellenar como vosotros queráis. Nos pide una cucharadita de aceite de oliva. Nada, yo no voy a sacar cucharadita, solamente voy a hacer esto. Lo que es la masa, solamente no se escucha. ¿Se escucha bien? Decidme algo, Pablo. Sí, se te escucha bien. Vale, perfecto. Pues entonces debe ser la clienta. Nos pide un pellizco de azúcar, que lo tenemos aquí. Vamos a ponerle un pellizco de azúcar y ahora os cuento. Un poquito de sal, que está aquí. Uy, me ha desaparecido ahora la sal. Voy a quitarme un cacharrito de aquí. Ahora la busco. Aquí. Un poquito de sal. Y colocamos la tapa y mezclamos 20 segundos a velocidad 4. Como bien os decía, en este caso, lo que no lleva la masa, no lleva azúcar. Si queremos hacer, las vamos a rellenar de salado. Pero sí que es cierto que vosotros podéis hacer lo que es la masa de crepes que viene genérica, viene como masa de crepes. Y lo que podéis hacer es rellenarlas, quitarles un poquito de azúcar y rellenarlas como queráis. Lleva más cantidad de harina, lleva 4 huevos. Entonces, os sirve para rellenar tanto en dulce como en salado. Bueno, nos dice que con la espátula ya lo tenemos mezclado, pero nos dice que bajemos todo un poquito hacia abajo. Acordaros. Esto, cuando el vaso esté fuera de la máquina, sí. Cuando el vaso esté puesto en la máquina, no. Continuamos, colocamos la tapa y nos da otros 20 segundos a velocidad 4. La textura de la masa de los crepes tiene que ser una masa como una nata líquida. No puede ser muy espesa. Si es muy espesa, le podemos añadir un poquito más de leche. ¿Qué tiene de diferencia los crepes? Bueno, ya sabéis que los crepes es una receta francesa y las fijoas es una receta española, una receta gallega. Entonces, ¿qué tiene de diferencia? Pues las fijoas se pueden hacer tanto con leche como con caldo de carne. Podemos hacer un buen caldo de carne y hacer unas fijoas para salado o podemos hacerlas con leche y hacer unas fijoas para dulce. De esa variedad también la tenemos. En este caso, las crepes siempre van con leche. Con las crepes podemos utilizar otra harina, que no sea la harina de trigo. Podemos utilizar una harina de centeno. Las fijoas casi siempre se hacen con harina de trigo. Bueno, pues ya tenemos. Le damos al siguiente paso y ahora lo que nos dice es que pongamos la masa en un bol. Bueno, yo tengo aquí el bol preparado. Mirad, quiero que veáis cómo queda. Queda líquido como una nata, como os decía. Ya tengo lo que es la primera masa. Ahora nos dice que lavemos el vaso. Como yo solamente tengo cuatro vasos y espero no tener que lavar ninguno, yo lo que voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es que en el mismo vaso que he hecho la masa para las crepes blancas, voy a hacer la crepe de tomate. Así no tengo que lavar el vaso. Bueno, pues aquí dejamos esta receta aquí parada y en la otra máquina vamos a irnos a recetas, a mis listas, como siempre. Yo las tengo guardadas en una lista y a las crepes de gazpacho. Entonces, lo primero que vamos a hacer también es la masa. Bueno, empezamos a cocinar. Aquí nos pide 25 gramos de mantequilla, que lo tenemos aquí. Vale, perfecto. Continuamos. Nos pide que coloquemos el cubilete y vamos a derretir esa mantequilla. Nos da dos minutos. Fijaros, importancia de las velocidades. La importancia de las velocidades, perdón, de las temperaturas. A esta mantequilla le vamos a dar 70 grados, que es la temperatura ideal para que derrita, pero no llegue a calentar del todo. Entonces, no se nos va a saturar. Y nos pide dos velocidades. Entonces, lo dejamos aquí parado en estos dos minutinos. Acordaros, yo en todo momento, si me tenéis que hacer alguna pregunta, yo iré preguntando a Pablo de vez en cuando. Acordaros que acabamos de hacer la masa de las crepes blancas y aquí ahora voy a hacer la masa de las crepes de gazpacho. Las recetas las tenéis por separado. Yo os quiero decir que si queréis hacer las crepes de morcilla y pera, ya sabéis que os va a decir desde el principio hasta el final para que hagáis la receta y las unidades que os vienen. Yo, por un poquito más de rapidez, lo vamos a hacer así. Aquí lo que nos dice la receta en el caso de las crepes de morcilla y pera es que engracemos ligeramente con mantequilla la sartén y empecemos a hacer las crepes. Ahora vais a ver que las voy a hacer con vosotros. En este caso, en esta receta, no pide que dejemos un poquito reposar la masa, pero sí que es bueno que dejemos un poquito que esa masa coja consistencia, siempre que tengamos tiempo. Si no tengo tiempo, en este caso, si no me lo pide la receta, pues lo puedo seguir haciendo. Y ahora ya nos va indicando paso a paso que cojamos una pequeña porción y que lo hayamos haciendo en una sartén las crepes. Yo eso lo vais a ver también ahora. Y ahora ya empezamos con el paso del relleno, ¿vale? Acordaros, hemos hecho la masa de las crepes de morcilla y pera y las dejo ahí. Ahora vamos a empezar a hacer las crepes para que lo veáis. Y ahora vamos a hacer el relleno de esa morcilla y esa pera. Bueno, pues nos pide que 200 gramos de pera cortada en láminas. Yo no las he cortado muy gordas, veo que les necesita un poquito de tiempo más, luego lo hacemos. Nos pide 15 gramos de mantequilla, que lo tenemos aquí. A ver, aquí. En la calle no hará calor, pero os puedo prometer que en la cocina sí, en su vida, todo. Nos pide 15 gramos de azúcar moreno, que lo tengo aquí. Y colocamos la tapa y vamos a caramelizar estas peras. Nos pide 5 minutos, 120 grados. Nos da giro a la izquierda, velocidad cuchara. Dejamos ahí ese paso y me vengo con la otra máquina. Acordaros que estábamos haciendo las crepes de gazpach. Continuamos, nos pide la leche, 250 gramos de leche. Me pasa un poquito. Vale, en este caso fijaros, sí que lo voy a quitar un poquito. No me he dado cuenta de que había puesto más. Nos pide 100 gramos de tomate natural triturado. Nos pide 130 gramos de harina. Yo he cogido harina de repostería en todos los casos, porque es la que me gusta utilizar. De vosotros queréis utilizar una harina normal, lo que queráis. Pero acordaros, siempre harina, nunca preparados de ningún tipo. Nos pide dos huevos. Vale. Uno. Nos pide media cucharadita de sal. Ahí. Fijaros los nervios. Todavía sigo teniendo nervios. Yo diciendo que no había sacado la sal. Y aquí la tenía. ¡Ay, madre! Continuamos, colocamos el cubilete y ahora lo vamos a mezclar todo. ¿Vale? Nos pide 20 segundos a velocidad 4. Pues simplemente lo que estamos es mezclando todos los ingredientes. Bueno, pues ya solo nos quedan 4 segundos. Ahora ya. ¿Vale? Continuamos. Nos dice que con la espátula bajemos los restos de nuevo hacia abajo, por si acaso ha quedado alguno. ¿Vale? Fijaros, ya ha cogido un pequeño color rojo. Bueno, y ahora que nos dice, nos pide 100 gramos de concentrado de tomate. Un tomate frito, lo hay, si lo busco, o sea, en lo súper hay concentrado de tomate. Pero si no os vale un tomate frito, hecho por vosotros. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que había un poquito más, no me quiero pasar. Es un tomate súper mega espeso. Vale, ya está. Colocamos la tapa y vamos a borrar el flat. Y ahora ya sí que la vamos a poner roja y todo. Bueno, tenemos 20 segundos. Pablo, ¿alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta. Perfecto. Vale, acabaros con todas las recetas las tenéis en Google. ¿Vale? Ahora os cuento porque los que tenéis el PM6, os habéis dado cuenta que hace unos días aparecimos con una nueva versión de software. Y ahora os cuento, antes teníamos, vale, fijaros, ya tenemos lo que es la masa. Nos dice que la pongamos en el bol, vale, y que la dejemos reposar como mínimo 30 minutos, como os decía antes. Entonces, si la dejamos reposar, lo que conseguimos es que se asiente un poquito esta masa y luego las crepes salgan mejor. Bueno, pues ya lo tenemos. Perfecto. Cogemos otro vaso y a ver si tenemos suerte y no tengo que lavar ningún vaso. Si no, ya sabéis que me tendré que ir de cámara un poquito para darle un enjuagado al vaso. Mirad, aquí tenemos la masa. Continuamos. Estoy leyendo. A ver, os estoy leyendo los mensajes que me estáis poniendo. No todos me da tiempo, pero sí que en algunos casos sí que me da tiempo leer. A ver, no os preocupéis si cuando acabe la clase o mañana me queréis llamar o me queréis preguntar por WhatsApp las cantidades de los ingredientes. Daros cuenta que yo tengo que ir rápido y hay pasos que no me puedo entretener, ¿vale? Entonces, si luego me queréis preguntar las cantidades que estoy poniendo, sabéis que estoy a vuestra entera disposición. Me lo preguntáis y os contesto cantidades y demás. Recetas. Por la ley de protección de datos, me estáis pidiendo muchos las recetas, pero por la ley de protección de datos no la puedo enviar. Cubidoo tiene la marca registrada y la que se puede meter en un lío soy yo. Y creo que a todos nos gusta estar en estas clases, entonces no me la puedo jugar, no os voy a engañar. Entonces, en Cubidoo tenemos, sabéis que si queréis haceros la suscripción, son 36 euros al año, os vale para todas las máquinas. Si queréis, tenéis un mes de prueba, os podéis registrar y tenéis un mes gratis con el correo electrónico y podéis ver. Y si no, me las preguntáis luego después. Pero yo ahora no puedo estar a la vez. Quiero que me comprendáis, no puedo estar. Pero yo luego encantada, os puedo responder a todas. Pues eso, 120 de harina, 250, las cantidades que realmente es lo que veo que me estáis preguntando. Bueno, pues aquí acordaros que teníamos, veis, ya me he despistado. Acordaros que teníamos la pera, hemos echado un poquito de azúcar y lo que hemos caramelizado es un poquito esas peras. Bueno, me pide que retire a un bol y reservemos. Pues voy a coger un bol y voy a reservar. ¿Cómo huele esto? Vale, ya está. Y continuamos con la receta. Nos pide 200 gramos de morcilla, ¿vale? En trozos sin piel. Y aquí la tenemos y lo pongo. Ok. Nos pide que pongamos la tapa. Y nos pide 4 segundos a velocidad 4. ¿Qué vamos a hacer? Pues a que quede toda muy desnidada. Vale, esperamos. Y ahora continuamos con la receta porque solamente son 4 segundos. Nos pide 20 gramos de aceite de oliva. Vale. Le doy a tara porque he quitado la tapa. Y no se me había puesto a cero. 20 gramos. Si queréis poner menos, sabéis que podéis quitar cantidad. Eso vais a jugar un poquito vosotros como queráis. Continuamos. Colocamos la tapa y vamos a sofreír esa morcilla. 6 minutos, 120 grados. Giro a la izquierda, velocidad, cuchara. Y ahora lo que nos dice es que pongamos las crepes sobre la encinera y vayamos teniéndolo todo preparado para luego ir envolviendo las crepes. Pues eso, las crepes. Yo aquí estoy partiendo así un poquito. Porque como os decía, he dejado la... He partido la pera un poquito gruesa. Entonces antes de que se me enfríe, le estoy dando así unos pequeños cortes para que luego se me mezcle mejor con la morcilla. Simplemente con vuestra espátula lo podéis hacer. Si queréis coger un tenedor lo podéis coger, pero simplemente es luego para que luego mezcle mejor. Y quede mucho... A la hora de mezclar todo, quede más mezcladito. Bueno, pues lo dejamos ahí y ya lo tenemos. Vale. Bueno. Aquí, acordaros, teníamos la de tomate. Ahora ya el siguiente paso es el relleno para las de tomate. ¿Vale? Yo mientras tanto voy a poner esto aquí. Perfecto. Y voy a quitar la tablet. Vale. A ver. Aquí estamos con lo mismo. Yo me quedo sin vitrocerámica cuando hago las clases. Entonces vosotros cogeríais la sartén y lo haríais en sartén. Yo voy a volver a hacerlo en el aparato este que tengo, que es donde hice las tortillas. Porque me es mucho más cómodo para que veáis cómo se hacen las peps. Lo único que lo he puesto a calentar y esperamos. Ahora aquí, lo que nos dice en la receta, acordaros, aquí están las crepes de morcilla con pera. Y aquí tengo las crepes de gazpacho. Ya he hecho lo que es la masa, solo me queda hacer las crepes. Y ahora lo que me pide es el relleno de esas crepes. Aquí lo que me está diciendo es que ya vaya calentando la sartén y vaya haciendo mis crepes. Que vierta un cucharón pequeño con la masa y que vaya moviendo la sartén. Y que luego cuando esté hecha por un lado, le haga por otro. Y que ponga en un plato y reserve. Bueno, y así sucesivamente. Y ahora ya lo que voy a hacer es el relleno de esas crepes. Perdonadme que me quite de cámara. Mira, aquí tengo 200 gramos de cebolleta, 150 gramos de pimiento rojo, 150 gramos de pepino y un diente de ajo. Lo tengo ya todo preparado y lo voy a echar todo en la máquina. Me pide 30 gramos de aceite de oliva virgen. Bueno, pues aquí pongo el aceite. Si os dais cuenta, son los ingredientes de una vinagreta. He echado un poquito menos. Me pide 10 gramos de vinagre. Y un pellizco de sal. Aquí tenemos la sal. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un troceado. Ponemos la tapa. Y me pide 2 segundos a velocidad 5. Acordaros, los troceados van en función de los trozos que pongo en la máquina. Si yo pongo unos trozos muy grandes, necesitaré algo más de troceado. Pero una vez que lo habéis puesto, lo que tenéis que hacer es mirar. Fijaros, a mí me encanta. No sé si lo podéis percibir, pero creo que ha quedado estupendo. Bueno, y me dice que repire del vaso y reserve. Bueno, pues es lo que vamos a hacer. A retirar del vaso y a reservar. Aquí que creo que me veis bien. Y ya tenemos. Fijaros, este es el relleno de la crepe de garpacho. Y por encima le vamos a poner el ingrediente que no nos gusta ninguno. Un poquito jamón. Lo dejamos aquí preparado para luego montar el plato. Y ahora, yo ya tengo el aceite caliente. Voy a hacer las crepes. Creo que me veis. Voy a echar esta máquina un poquito para atrás para que me veáis mejor. ¿Se me ve bien? ¿Alguien me lo diga, por favor? Sí, se te ve bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, Pablo? No, no hay ninguna pregunta. Perfecto. Perfecto. Vale, pues yo. Voy a coger un poquito de mantequilla. Voy a untarla por un lado y por otro. Y voy a coger una pequeña porción de la crepe de garpacho. Y lo voy a extender. De estas os voy a hacer dos, porque luego ya vosotros las hacéis. Yo os voy a enseñar ahora lo que yo tengo hecho, para no estar haciendo crepes, que lo sabemos hacer la mayoría. Vale, me he pasado de eso, pero no pasa nada. Yo, para tener las crepes hechas, yo os voy a hacer aquí solamente de las rojas. ¿Vale? Una vez que sabemos hacer de las rojas, sabemos hacer de las blancas. Y yo tengo aquí preparado, quiero que lo veáis. Tengo aquí preparadas ya las crepes para poderos emplatar. Las tengo con hojitas de papel de especial para poderos emplatar con el relleno. Por no teneros pendiente de cómo se hacen las crepes, que esto lo sabemos hacer todos. Yo en este caso lo que voy a hacer es aquí. Y aquí. De estas voy a hacer dos, para que lo veáis. Y así. Ya la dejáis al gusto, como queráis vosotros, si os gusta. Más hecha, más tostada, menos tostada, eso ya como os guste a vosotros. Bueno. Vamos a darle la vuelta. Perfecto. Ahora que se haga un poquito más, os hago otra y ya retiro la máquina y ya sigo con los platos. Aquí ya hemos terminado, ya tenemos la morcilla sofrita. Fijaros. Cómo huele mi cocina hoy. Y nos dice que ponga los crepes sobre la encimera y reparta un poquito de pera y un poquito de... una porción de pera. A ver. Nos ha dado esto. Y reparta la preparación de la pera y los piñones y reserve. Y ahora nos da otros seis minutos. que ya le hemos puesto la morcilla. No, vamos a poner... No, 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 no. Esta receta... Vale. Ok. Seis minutos. Perfecto. Vale. Nos pedía seis minutos con la... con la pera y seis minutos con la... la morcilla. Nos dice que pongamos la base de pera y la base de morcilla. Yo lo que voy a hacer con vuestro permiso... Perdonadme que esto se me va a pasar. A ver. Aquí. Perfecto. Vamos a hacer otra para que lo veáis. Voy a poder poner otro poquito de... Y ahora... y ahora la extendemos. Fijaros, unas crepes con tomate. Mañana pueden ser unas crepes con... con espinacas. ¿Cómo hago unas crepes con espinacas? Pues muy fácil. Trituro unas espinacas con un poquito de líquido. Hago como una especie de zumo de espinacas y el... le añado en vez del tomate el caldo de esas espinacas y las tengo en verde. Lo podéis jugar con ello como veráis. Aquí también es ahora montar el vaso y ya tenemos... os estaba diciendo... yo lo que voy a hacer es... poner la morcilla con la... con la pera. le añadimos unos piñones y lo vamos a mezclar. perfecto. Podéis hacerlo como os indica la receta o podéis hacerlo así como lo estoy haciendo yo. Eso ya como más os guste a vosotros yo lo he hecho así porque en casa gusta más todo bien mezcladito. Entonces, lo dejamos aquí y luego rellenamos unas crepes para que veáis cómo queda el plato relleno. Bueno, pues vamos a ver cómo va esta que ya le queda muy poquito. Perfecto. Voy a poner una hojita de papel vegetal perdonadme y a encender el horno para el siguiente paso. Perfecto. Perdonadme que me quite de cámara pero no puedo hacer otra cosa. Aquí. Así la dejo. ¿Alguna pregunta, Pablo? No, no hay ninguna pregunta de momento. Perfecto. Voy a poner esto allí. Vale. Y ya tengo la siguiente crepes para luego montarla. Vale. A ver. Ahí. Bueno, pues mirad, ya tenemos las crepes de gazpacho hechas para el siguiente paso y ya lo que hacemos es que desenchufamos se me ha ido una máquina lo sé esto os puede pasar mañana a vosotros vale y aquí perfecto y aquí ya se queda y ya me deja espacio para para seguir se me había ido esta máquina porque yo tenía ahí un alargador porque con las dos máquinas y la tortillera necesitaba otro enchufe más pero bueno ya la he reinicializado y ahora me dirá lo que nos dice cuando apagamos las máquinas que a veces nos ocurre cuando apagamos hay una desconexión de luz inesperada le damos a aceptar y continuamos hasta la pantalla principal si lo hacemos y nos pasa y nos pasa en medio de una receta que puede ser nos sale lo de desea continuar con la última receta le decimos que no porque ya la habíamos acabado y ya está bueno pues esto lo pongo aquí y ahora tengo otro vaso por aquí este creo que está limpio ya no sé ni los vasos que tengo limpio y vamos a empezar con la tercera y última receta vale la tercera y última receta va en dos partes vale además de llevar la masa de crepes que ya habéis visto como se hace vuelvo a repetir solo habéis visto una roja pero se hacen todas iguales lleva una parte con voy a recuperaros la receta para que lo veáis vale aquí una de crepes aquí vamos a hacer unos crepes souffles vale empezamos a cocinar y lo primero que nos pide el primer paso que nos pide es que pongamos todos los ingredientes de una crema pastelera pero poquita cantidad como podéis ver nos pide la leche nos pide el azúcar un poquito de harina dos yemas de huevo y media cucharadita de vainilla líquida yo he echado azúcar vainillado porque no tenía vainilla líquida y luego nos pide cinco minutos cien grados velocidad tres yo ya la tengo hecha porque me parecía más importante que vieseis como se hace el siguiente paso que como se hace la la crema pastelera porque la tengo hecha porque para hacer el siguiente paso y luego hacer bien el plato este paso tiene que estar muy frío yo lo hice y ahora ya os puedo decir que está completamente helado porque si no el plato no queda en sus condiciones óptimas vale porque porque vais a ver que vamos a montar una clara de huevo entonces a mí me parecía más importante que vieses como voy a hacer una clara de huevo montada porque algunos os ha podido pasar lo de que no me montan las clara de huevo que puede pasar que vieses una manga pastelera una crema pastelera que es echar todos los ingredientes y terminar de cocinarlos el siguiente paso nos dije que lo echemos en un bol que lo cubramos y que lo dejemos que se enfríe bien el siguiente paso nos pide los ingredientes para la masa de tortitas vale que nos pide 70 de harina un poquito de leche una yema de huevo un poquito de aceite un poquito de azúcar sal y nos dice que lo mezclemos 20 segundos esa parte es la parte de la la masa que ya hemos hecho la masa de las crepes es esta parte que ya la tenemos hecha vale y ahora nos dice la siguiente parte nos dice que lave y seguimos el vaso y nos dice que vayamos haciendo las crepes que precalentemos el horno a 200 grados que ya lo tengo precalentado y que ahora a ver aquí viene lo que yo quiero que veáis nos dice que cubra la bandeja de horno con una hojita de papel vegetal que lo tengo hecho luego lo veréis nos dice que añada el licor de naranja a la crema pastelera fría y reservada y mezcle bien con la espátula vale yo tengo aquí la crema aquí tengo un poquito de licor de naranja nos pide 50 gramos y yo en vez de con la espátula lo voy a mezclar bien con el con el batidor este manual porque me es mucho más cómodo simplemente lo que voy a hacer es mezclar bien es el licor junto con la crema pastelera que tenía hecho por eso es el motivo de que la crema pastelera tiene que estar bien fría simplemente por este motivo y por el siguiente bueno esto ya estaba bien mezclado lo dejamos aquí y ahora nos dice que incorporemos una yema de huevo vale vamos a ver vamos a ver perfecto perfecto una yema de huevo como luego va a ir al horno vale y que vaya mezclando bien hasta que quede todo homogéneo ya está mirad así se me ve bien pues simplemente lo que tiene que quedar fijaros es una cremita una cremita muy muy no exactamente líquida pero no con mucha consistencia de momento porque vais a ver que ahora esto lo vamos a poner con más consistencia vale y ahora nos dice que coloquemos la mariposa en las cuchillas veis aquí ya llegamos al momento que yo quería que visteis las cuchillas acordaros siempre por el ángulo más ancho con medio giro y ya queda sujeta importante tirar siempre y que quede sujeta nos pide dos claras de huevo yo las tengo en la nevera voy a ir a por ellas os cuento mientras tanto porque las tengo en la nevera porque si las dejo fuera aquí hace mucho color ahora mi cocina y no quería aquí tengo las dos claritas de huevo las dos claras de huevos son de los huevos que he utilizado para hacer la crema pastelera vale ya tenemos ahora os voy a decir también los trucos nos pide un pellizquito de sal vale colocamos la tapa y nos da minuto y medio y velocidad cuatro vale y ahora os voy contando mientras tanto factores importantes para que las claras de huevos os monten bien en termomis primero que el vaso esté muy limpio indudablemente siempre lo tenemos limpio pero por si acaso eso es como cuando tenemos cualquier utensilio de cocina siempre os indicamos que pongáis como un litro de agua un zorro de vinagre y le deis un golpe de turbo o un golpe de velocidad 10 2-3 segundos a velocidad 10 si queda algo en medio de las cuchillas en esos sitios que no podemos acceder lo que va a quitar es toda la grasa y así ya tenéis vuestras cuchillas bien limpias luego tiráis ese agua secáis bien el vaso y ya podéis empezar a hacer con el paso el montaje de la clara de huevo a punto de nieve eso es principal aquí da igual que el vaso esté más frío o más caliente porque en este caso no es como una nata pero aquí sí que tiene que estar muy seco el vaso otra cosa importante es para que tengáis una media es minuto por yema aquí me pide minuto y medio vale está quedando espectacular yo he quitado también el cubulete pero que sepáis que es minuto por yema y nada voy a esperar a que termine y ahora ya simplemente lo que hacemos es el montaje de los platos ¿alguna pregunta Pablo? no perfecto paramos y ahora si le doy al siguiente me dice que retire la mariposa mirad 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 que merengue nos ha salido esto me parece espectacular pues retiramos la mariposa nos dice que ponga la mitad en el bol junto con la crema pastelera y que le vaya dando movimientos envolventes entonces vamos a ver la mitad más o menos más o menos entonces aquí lo que os aconsejo es que lo vayáis haciendo despacito cuanto más despacito lo hagáis las claras de huevo el merengue no se os terminará de caer del todo fijaros aquí hasta que no quede ningún grumito vale si yo lo he puesto me estoy dando cuenta que lo he puesto en un recipiente muy grande si lo hubiese puesto en un recipiente más pequeño lo podía haber hecho con los movimientos de arriba abajo vale aquí tenemos vale bueno el único ya lo tenemos la única que no os voy a hacer hoy es la tradicional la que seguro habéis hecho en casa alguna que otra vez que es la de relleno de de nata ay el casco la de relleno de nata y con chocolate fundido por encima bueno pues aquí fijaros que cremita más buena está quedando ok pues ya lo tenemos fijaros veis ya tenemos la cremita y ahora ya vamos a empezar a montar los platos ahí lo dejamos aquí lo ponemos para que me veáis bien lo primero que voy a montar son las crepes que van a ir al horno que son las crepes suples para que lo veáis voy a montar dos entonces voy a poner aquí una crepe y aquí otra vale y ahora voy a coger una cucharadita y a ver perfecto y voy a rellenarla a mitad perfecto y ahora lo doblamos y ahora vamos a hacer la otra creo que voy a hacer así así y ahora la receta nos indica que agreguemos y que mezclemos y que ponga la crepe en la bandeja preparada y lo meta en el horno entre 10-12 minutos así que esto va al horno acordaros 200 grados lo que nos pide la receta yo le he puesto con aire arriba y abajo y ahora vamos a montar las crepes de morcilla vale mirad yo me voy a servir voy a poner aquí los papeles y voy a ir montando vale aquí perfecto aquí ya vamos a ir poniendo un poquito de relleno mirad cuando ya le hemos dejado enfriar un poquito os va a ser mucho más cómodo incluso a la hora de ya montar el plato vale perfecto y ahora aquí tengo aquí tengo una bueno no me estáis contando ni nada alguna pregunta no no hay ninguna pregunta de momento pero tengo 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 a clientes viendo la clase pablo sí parece que sí pero bueno 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 parece que lo estás explicando perfecto que no hay ninguna pregunta muy bien al menos decidme que os está pareciendo la clase contadme algo por favor voy a hacer tres os cuento un secreto os cuento un secreto tengo en el salón a una persona esperando los crepes de morfilla con con pera voy a hacer la foto luego muy rápido porque si no me pasa lo que me ha pasado alguna vez y luego he tenido que hacer otro plato porque no ha llegado a la foto ¿verdad pablo? sí la verdad es que sí y mientras tanto te han preguntado la diferencia entre crepe y fillo ah vale perfecto mira he estado investigando en en san wikipedia ya sabéis que es una maravilla y realmente los historiadores no saben si primero apareció la crepe o primero apareció la filloa vale me voy a poner enfrente a vosotros para que me veáis bien entonces la diferencia la crepe es francesa la filloa no saben si fue para allá la crepe o vino para acá la filloa entonces la filloa es gallega la diferencia normalmente la filloa es un plato que se hacía tiempo atrás ahora no ahora se ha convertido en una exquisitez igual que las crepes que se hacía en matanza entonces normalmente la filloa la hacían con caldo de carne e incluso incluso la hacían con sangre cuando hacían la matanza incluso las filloas la hacían con la sangre del cerdo entonces ahora como ya se ha convertido en un plato gourmet pues la filloa realmente tiene los mismos ingredientes vale sí que es cierto que la filloa típica es con caldo no es con leche cuando la crepe siempre lleva leche si os dais cuenta la que hemos hecho de gazpacho lleva leche entonces la diferencia es esa la leche sí que es cierto que la filloa sí que es cierto que la crepe yo he visto en recetas que se puede hacer con otro tipo de harina harina de centeno harina de integral cuando la filloa original siempre ha sido con harina de trigo indudablemente la gastronomía todo va modernizándose y se van haciendo cambios entonces sí que es cierto que también he leído que la filloa también tiende a poderse hacer con otro tipo de harina pero la filloa original es harina de trigo un buen caldo de carne y ya está cuando la crepe lleva leche o sea la diferencia es pues esa la leche lo que pasa que sí que es cierto que cuando nos vamos a tomar unas filloas con una tema pastelera o una nata normalmente esa filloa está hecha con leche la filloa finitas tienen que ser las dos iguales bueno pues espero espero si hay algún algún gallego que no sé si hay algún gallego espero que si hay algún gallego haya quedado a la altura de los gallegos y si no por favor perdonadme porque lo único que he hecho es informarme de las diferencias para poder daros la la información nunca mejor dicho bueno pues aquí tenemos no no le voy a poner esto vale aquí tenemos le voy a poner esto es albahaca vale pero como es a modo decorativo me da lo mismo he echado muy poquita porque hoy no tenía perejil y unos piñones vale pues aquí tenemos vamos a levantar así para que se vea un poquito bueno aquí tenemos unas crepes de pera y morcilla vale primer plato ya sacado ahora vamos a hacer las crepes de garpacho vale aquí aquí como veis aquí van a ser rojas voy a poner esta mirad la que la crepe de garpacho lo único que montaje os lo voy a hacer diferente perfecto esta os la voy a dejar así en el medio vale y ahora vamos a poner perfecto aquí lo tengo no lo encontraba hoy que despiste vamos a poner un poquito de la vinagreta que tenemos vale y vamos a poner el ingrediente que no nos gusta a ninguno a que no a que no nos gusta a ninguno el jamoncito ahora me escribe alguien y me dice a mi no me gusta perdóname mientras lo colocas te preguntaban si podían sustituir la mantequilla de las crepes de gazpacho por aceite por supuesto que sí sabéis que siempre de todas formas si os dais cuenta incluso para para darle a la sartén podéis sustituir el aceite por la mantequilla perdón la mantequilla el aceite por la mantequilla de todas formas si os dais cuenta lleva muy poquita mantequilla la podéis quien no pueda quien no la quiera tomar la podéis sustituir del todo echa un hilito más de aceite y ya está bueno pues aquí que tenemos la que de tomate con vinagreta de gazpacho y jamón serrano y ahora vamos a por las que hay en el en el horno vale vale bueno 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 vamos a ver mirad como es un soufflé como es un soufflé como en la foto se han hinchado un poquito vamos a enrocarlas vale vamos a ver aquí 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 perdonadme que voy a llevar la bandeja del horno para allá porque si no me voy a abrazar perfecto perfecto y ahora yo tenía aquí esta es azúcar glass hecha por mí que la he hecho antes de la clase acordaros como podéis hacer azúcar glass ponéis el azúcar en la máquina velocidad 10 y cuando tengáis que llamar a los bomberos abrid la máquina que ya tenéis el azúcar glass hecho vale y esto lo vamos a decorar con un poquito de hierbabuena vamos a ver vale esto es un poquito de hierbabuena perfecto vamos a coger otra un poquito más gordita y aquí está perfecto y unas gorditas perdón unas frambuesas que me he equivocado yo unas frambuesitas vale vale y aquí tenemos el sufle las crepes en sufle acordaros de pecado efectivamente de pecado acordaros podéis elegir entre unas crepes dulces unas crepes saladas diferencia entre las filloas y las crepes sobre todo el caldo entre las tortitas y las crepes las tortitas llevan levadura y quedan un poquito más gordas y son más chiquititas y tenéis podéis hacer unas crepes con tomates os invito a que le deis invención y podáis hacer esas crepes con espinacas verdes para rellenarlas de lo que queráis un poquito queso filadelfia un poquito salmón lo ruláis un poquito jamón incluso fijaros le podéis poner un poquito jamón yori y queso lo metéis en un segundo unos segundos para que gratine para que derrita ese queso y os puedo decir que pueden estar bárbaras bueno pues aquí tenemos las dulces sufle de crepes saladas crepes de pera y ay que se me ha olvidado y morcilla y unas crepes de gazpacho con la tortilla en rojo con una vinagreta de verduras y un poquito jamón serrano cualquiera de los tres platos tanto en dulce como ensalado podéis quedar de maravilla y es una cena una merienda que os puede venir súper bien pues nada deciros que tenemos hasta el 17 una promoción estupenda con una bandeja increíble que se puede meter al horno que hace de horno o sea es como si metieseis otro horno dentro del horno es de cerámica natural es una maravilla luego os envío fotos acordaros que tengo mi canal youtube que todos los vídeos los subo al canal youtube que lo podéis ver que si tenéis alguna pregunta de tiempos pesos y demás que me lo digáis que sabéis que siempre intento contestar a la menor a la mayor brevedad posible que os espero en mi siguiente clase que espero que os haya gustado y en la semana que viene no tendremos clase como viene hay un puentecillo vamos a dejarlo pero a la siguiente ya os emplazaré para la próxima ya veremos lo que hacemos en la próxima muchísimas gracias por todo gracias por estar ahí por estar este ratito de domingo conmigo y espero veros en la próxima espero que os haya gustado cualquier duda a vuestra disposición estoy para que me lo me preguntéis por whatsapp me llaméis como vosotros os venga mejor gracias a todos adiós conmigo conmigo